Bueno gente, estamos aquí otra vez en Resident Evil Revelations, para continuar con este display. Y bueno, ahí sí, ya ven lo mismo de los bosses, que siempre me parecen los bosses de los amigos especiales, en la parte de atrás, del capítulo anterior. Bueno, continuar. No, estamos en la Queen Samiramis. ¿Por qué se ven aquí? No tengo un signo. Tal vez podamos arreglarlo. ¿Estás bien? ¡Habamos! ¡Habamos aquí! Pesos 7 Pesos, ¿qué está pasando? ¿Qué? 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 No hay tiempo para explicar. Yo haré lo que puedo para evitar el ataque. O'Brien, fuera. ¡Suscríbete! ¡Jaggass! El chief ha llenado mi en tu predicament. ¡Hay solo una cosa que puedes hacer! ¡Confusca el objetivo de la santa. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué se me expandió la mierda esa del rifle? Antes no podía, ¿eh? Porque estaba lleno. Vale. No saldrá nada por acá, ¿no? No saldrá nada por acá, ¿no? No saldrá nada por acá, ¿no? ¡Ay, qué mierda! Se me está buqueada la arma. ¡Para! Eh, me da miedo esto. Te recuerdo que si tuviera una situación de estas, o sea, saltaría literalmente. Me entretenería mucho entre ese filo y eso. Una puta guillotina. No sé lo que tienes que hacer. Vas a usar el UAV. ¿El UAV? ¿Hay un dron en el barrio? ¿Qué diablos? Sí, Veltro lo usó para llevar sus atacos el año. ¡Eh! ¿Es un dron o un A10? Pues se pareció un A10. El UAV puede dischargar un chafo que se caerá el sistema de targeta de satélites. Vale. El 4-deck es donde vamos. Deberías mover rápido. ¡Suscríbete! Ay, no. No, que no salga ningún... No sé... Ningún minutero. Este, estamos acá... Vamos para... ¡Eh! Eh... Eh... Estamos yendo mal. Aquí no es. Aquí no es. Aquí no es. ¡Eh! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Ábreme! ¡Ábreme, hijo de puta! ¿Qué mierda es esto? Ya, en serio, ya. P4. Solarium. Aquí no es. Ni quedando. No, no es para acá. Eh... ¡Dia vuelta! ¿Cómo que bajas las escaleras? Eh... O al sasor. No, no sirve este. Eh... Te cagues. Eh... F4. Estamos acá. Podemos ir por acá. Ya va. Espérate. Cafetería. Podemos ir por la cafetería. Vale, la cafetería es la más ruta, más... 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 Más exacta, ¿no? Cafetería... Y luego, ¿otravesaríamos qué? Cafetería. Ajá. Y la prova. Se va a estar en la cafetería y prueba, ¿no? No. No, con un ascensor ahí. Eso sería... Una liada. No sé. Vamos a la cafetería. Sí. ¿Tramas algo? ¿Quieres morir con Beltrador o quieres vivir? ¡Muy a la caja! Yo haré lo que puedo. ¿Qué vas a hacer acá? Es Raymond. ¿Cómo sabe lo que estamos tratando de hacer? ¿Cómo lo sabe? Jajaja. Es porque no estaba acá antes. Y la caja está ahí. Se me va a la cafetería es todo este lío. Se me hubiera acordado que la cafetería es también... Aunque hay que ir sí o sí por acá, ¿eh? Porque... Estos tipos que están acá me dan miedo. ¡Vale! Te vi. Qué mierda de eso. Corría rápido. Ay, pero qué cojones. De nuevo, no. La puta que te parió. No, no, no. Escucha algo. Alguien tumbó esta puerta. Escucho paso. Sí, ahora puedo agarrar. What the? Sí. Correcto. Se puede tardar y lo hurry. No.. Ay, güey. Elegí a... ¿What a perro? Este Hunter es una ladilla Si, soy Hunter Me voy a acordar el nombre que tenía este tipo Si, soy yo Único Hunter que ya soy yo ¡Ay, la puta que te paro! ¡Nooo! ¡Pero es un millón! ¡Straguense! ¡Straguense eso! Eh... prueba Ya tenemos la Torre de Tarjeta Hay algo afuera Si, hay algo afuera Hay muchas cosas ¡Ah, tengo una Torre de Tarjeta! ¿Será la más nuna que hay acá? Creo yo que la van... Y... psss Bueno Worth it I guess ¡Ay, la puta madre! Espérate, ahí está Me agarro una platita Ahí se leí bien duro, eh Dale tú, por favor Se pone con dos tiros ¡Me cago en la... anotadaki legislation ¡Aplaudir! ¡Porque! Vale Esta es aturdido, ¿no? Cien por ciento, cincuenta por ciento Vale Y... Yo creo que se le voy a dar a esta Si es que se puede, aturdido, si Le voy a dar a esta Vale Escopeta, por favor Por favor, escopeta Las putas que te... Esta es una cubierta, ya va, ya va No, 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 aquí no tenemos que ir todavía Concéntrate, por favor Concéntrate Ay, la puta Se ve que este tipo Dispara... La puta madre Estoy una buena cámara, ¿eh? No había notado la cámara que... Que nos pone cuando nos abaten Concéntrate Si Escopeta, gracias Vamos a ver que hay aca Vale, parece que hay algo Jeje, por suerte, no lo se Se de la FBC, FDI, viste Comisión Federal de la BIO Comisión Federal de la BIO ¿Cuánto ha sido? ¿Un año viejo? Me odio desesperarse, pero estás demasiado tarde Y ahora vamos a ver el drone Lancelot ¿Eh? Eso es por eso que es remoto ¡Va a través de la caja! Eh, reponieron todo esto Reponieron toda la caja Vale, salieron cajas, no nada Hacemos la Gran Titanic Eh, Bill Va, Bill se fue a tomar por culo A ver F4, vamos a ver dónde estamos Vale Pues, yo creo que podemos recorrer Toda esa cubierta lateral E irnos a tomar por culo, ¿no? No, nada, o sea, es larguísima esta mierda Recorremos todo eso, bajamos por aquí y listo Es larguísimo eso Es larguísimo eso Vamos El de que a Soli desapareció en el satélite El de que a Soli desapareció en el satélite El de que a Soli desapareció en el satélite Satellite de targetación Entra la autorización El tiempo ha llegado, O'Brien Abandoné la esperanza Que todos los que entran aquí Eh, eh, eh Eso es de Dante De Dante De la vieja comedia, ¿no? Antigua comedia Uh No me suena a la antigua comedia Ni vieja comedia, eh No sé, sé que Dante viajó, bajó al infierno Ahí No, ay, coño Se me pasó por la mente y se me fue Se me fue Puta, este ¡Ah! Te me secundario No había secundario No había secundario Ay, te cagas ¡Ehhh! ¡Plata! Putas, contahuète Todas las balas, este tipo Coño, la... Eh, no. Voy a poner con el Genesis para registrar eso, pero no estamos a tiempo, ¿viste? Sí. Me quedan tres minutos, ¿eh? Creo que vamos bien, eh. Ya llegamos a la mierda. Esta... ¡Eeeh! ¡Nooo! Mejor nos tentamos al destino. Mejor nos tentamos al destino. Vamos abajo. Coño, la vieja comedia. No. La trágica comedia, no. La vieja comedia, la antigua comedia, la larga comedia. Se volvió el hombre. ¡Eh! Coño, creo que es la vieja comedia, eh. No me suena, ¿viste? Pero creo que es. Ay, qué mierda. Ay... Vale, tengo que ir allá. ¡Nooo! Puta, se ha quedado media hora. ¿Qué? Yo lo mate, eh. Vale, voy a meter los premios vamos. Vale, este... Este no es la sala control de vuelo. Vale. Puta, por una puta utilización de mierda ¿Puedo mover esto? No Puta, atravesó la puta caja Ven caja, joder Atravesó la puta caja y me dio No sé Espera La puta madre con esta mirada ¿Cuánto superó el tiempo? Minotero, ey Fuera, fuera Fuera, güey No, alejate Por acá No, mira esta mierda No, déjate de joda ¿Qué mierda es esto? Me estáis jodiendo No, déjate de joda Me van a matar Me van a matar Me van a matar Las putas rapes, gente Cagas ¡Poquiú! Bueno, es No sé si les di Lo más posible es que no Ay, la escopeta ¿Qué pasa con tu escopeta? No, alejate de mí Coño Ay, qué mierda Son los más tribolos de ustedes Te cagas Te cagas O sea, te vas cagando La dificultad que tiene esta mierda Llega 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 Falta de 30 Vamos a ver Vamos a ver Antigua comedia Creo que Sí, me buceo con eso Uy Eh, mierda Sujétense Sujétense Este es el poseído o no, ahora Tenemos el episodio El regia soy Puta, qué corto 21 minutos Eh, voy a seguir grabando Creo yo Ahora lo todo dura 3 horas, viste Una S, ¿no? Dale 22 minutos Comparado con el que duró Una hora, viste Hurra Eh, episodio 7 Aquí Bueno gente Voy directamente Al episodio 8 Y bueno Nos vemos Ahorita